No, yo no me voy muy lejos porque, aunque sean malos o malas conmigo, de por sí no, mi abuelita que tenía su abuelita y luego su gran abuelita que vivía. Perdón, ¿cómo se llama usted? Arturo. Ah, don Arturo. Gutiérrez. Don Arturo Gutiérrez, ¿qué hace usted cuando se enoja? ¿Cuál es el consejo que usted le da a las personas que son enojonas? Cuando se enoja a la gente, pues ya tiene su genio. Tiene su genio de por qué se enoja. Tiene su genio de que, en inglés se llama su, este, su, este, su, el genio de como es, es un genius, es un genius que, 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 no sé quién se va, no sé quién se enoja con el genius o el genio que la gente tenga bastante, bastante, este, sea bastante corajudo, porque el genius o el genio le saca toda la vida y se los da a las personas que, que, que... Pero, pero, ¿qué recomienda usted para...? Que entienda lo que pueden, que entienda, que entienda las razones que las situaciones no han pasado, que, 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 por las situaciones que han pasado, que, sea, sea la ocasión, este, tiene respuesta. Entonces, eh, donde quiera que vaya, van a, van a saber, este, lo que están haciendo, porque, porque, este, el religioso, a la madre o el padre o mi beri o a mi mamá, que, este, muchas veces me dicen que vivo en un cierto modo, pero, sí, 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 el, eh, el tiempo lo agarras, agarras los dichos de mi deri y de mi, de mi mamá y los, 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 los pone en cierto, eh, en cierto, eh, en cualquier, eh, cierto momento que no se oye como si fuera algo que, que, ahí está el amigo, y que uno, piense que, es lo normal, busquen, busquen lo normal, y si le sale mal, es porque, es mal, y, algo, una cosa, quizás, quizás, la naturaleza, o quizás, este, lo que tenemos en cuenta, en la vida, se ganó, el, el, la ocasión de, de controlar las, las vidas de la gente que vive aquí, por aquí, las regiones, se ganó, se ganó, se ganó, se ganó todo, y, este, el coraje que, que tengan, este, puede ser, porque, ah, de recuerdos, y, del, a diferentes poderes, nosotros, lo más, vivimos nuestra vida como sea, no hay mucho, no hay mucho que se diga, este, que alguien, este, viviendo una vida por, ah, por la nada, todo aquí, todo aquí se vive, más que, si, este, vienen, vienen a visitar, ya, ya vienen, ya vienen, aunque sea, con, este, con, la ilusión de que, pues, demás vienen a visitar, y, ah, pues, yo creo que, ah, a tomar mucho tiempo con su familia, o, lo que tengan, lo que vayan, lo que vengan a, a ver, no, yo, como, yo, 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 yo vengo de acá, de Chino, Califón, no, 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 es tanto que, digamos, que Chino tenga más que aquí, porque aquí, este, en cualquier momento, la gente viene y va, y, ya, nunca, la, nunca, las ve, es porque, así quiere, así quiere uno. Un saludo, Arturo, de despedida, para los que lo están escuchando. Ah, sí, este, las torres van a ser, lo, lo que las torres van a ser, y, es una ciudad que tiene muchas torres, así que, este, en cualquier momento, hay algo que hacer, porque, las torres son una cosa que están de alto, como montaña, o, como nube, o, como el cielo, o, como, de, eh, cualquier momento, este, nunca sabes, si, una, ahora se ponga, Arturo, y usted oye voces, voces, de, como, si tengo a torres que visitan, como no van a dar, oye, y si, en skyscrapers, skyscrapers do what skyscrapers gonna do, and they're gonna, they're gonna stop being skyscrapers, and they're gonna go ahead and do what skyscrapers do, you know, the 80 foot skyscrapers that LA has, stops, and it follows, it goes and it follows the system that it has, and that's just being about money, the billions of dollars, imagine if a billions of dollars,